Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, defesio, malhecio, lalalalalala Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Balón que tiene el Elche, ahí recibe vigas Ahí está, central de Elche, manejando el esférico, tocando hacia la banda izquierda para Johan Mujica Quiere filtrar el balón, entre líneas, se equivoca, recupera a Casemiro, ojo, le entrega rápido Vamos, vamos ahora, aló para Vinicius, ahí está dentro del área, Vinicius, busca el disparo ¡Y el gol de Vinichus junior! Terrible el error del Elche en la salida de balón Recupera a Casemiro que le entrega el balón a Mariano Rápidamente Mariano toca para Vinichus Y como la ha cruzado Vinichus De manera excepcional, eh Brutal, eh, mira, 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 ha sido una delicia, eh Qué bien la ha hecho Mariano, eh, Mariano la ha hecho espectacular Y la definición de Vinichus, demostrando Que ahora define como un puto dios, ¿vale? Define como un puto dios Vinichus, eh O sea, ha sido espectacular Va, muy bien, muy bien, sí señor Vamos, vamos Vamos que nos vamos Sensacional, eh, sensacional Como a picotear Madrid tras una pérdida, eh Eso es lo que hay que hacer, picotear a la mínima, eh A la mínima, sin perdonar Falta sobre Casemiro Vaya tela, eh ¿Cómo ves el nivel de Real? Hoy, terrible, de verdad, hoy el partido de Madrid es terriblísimo, eh Terriblísimo Ahí está Kroos Abre para Vinichus Vamos a ver si metemos el segundo, por favor Que es que si no, no voy a dormir tranquilo Hasta el final, eh, de verdad Es increíble, eh Balón para Carvajal Ahí está tocando balón para Luka Modric Desplaza el balón para Casemiro Apertura hacia la banda izquierda Ahí recibe Mendy, el francés, el trípode Ante Palacios, que le persigue hasta el Infiniti y más allá Toca atrás para Casemiro Recibe el brasileño Combinando con Kroos Mete el balón entre líneas para Modric Vamos ahora, vamos ahora Buen balón, buen balón, buen balón Ahí está Vinichus dentro del área Se tira un autopase ¡Qué golazo! ¡Madre mía, Vinichus! ¡Madre mía, Vinichus! ¡Madre mía, Vinichus! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cómo define Vinichus! ¡Cómo un crack mundial! ¡Qué barbaridad! ¡Absolutamente brutal! ¡La, la, 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 la... ¡Madre mía! Que barbaridad, que velocidad Y que definición, eh Que velocidad de Vinicius Bah, que explosividad, te lo juro, me vuelvo loco, eh Ahí está el balón que tiene Modric Balón al espacio a Vinicius, que velocidad Que cambio de ritmo, como se tira un autopase Y como define sin ángulo con el portero encima Es que es impresionante Vale, me vuelvo loco Espectacular, vale Impresionante, te lo juro que es espectacular O sea, el gol es impresionante Como se tira un autopase para deshacerse de la marca de Vigas Con el portero encima No tiene ángulo, vale Con el pie derecho, que le venía mejor para el izquierdo incluso Y como lo ha levantado, por favor Que golazo, de verdad Me vuelvo loco, me voy a hacer aquí una pequeña Masturbación y dipartita Por lo vagini Brutal, vale Brutal, te lo juro, eh Brutal, que golazo, Dios Que manera de definir Vinicius, eh Nos lo han cambiado, eh Nos lo han cambiado, eh Nos lo han cambiado, de lo juro, de verdad, eh Nos lo han cambiado Vaya temporada está haciendo Vinicius, eh Bah Es espectacular, eh Tanto apoyo en horarios tan absolutamente de mierda, eh Da gusto Da gusto, la verdad En fin, qué brutalidad, señores Estoy muy contento, eh El partido no ha sido lo mejor, ni mucho menos Pero, por lo menos, ya que ¡Cuidado! ¡Gol! Mira, antes hablo, eh Antes hablo y el Madrid comete un error ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Peremilla! Recorta diferencias el Elche De verdad, no me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer, de verdad, eh Ahí está Casemiro Se equivoca en el cambio de juego Croc no llega a cortar Se queda mano a mano Se queda mano a mano El jugador del Elche Y para adentro Es increíble, de verdad Es que es increíble Qué manera de complicarse la vida, de verdad Qué manera de complicarse la vida No entiendo nada, te lo prometo A la leche otra vez que se viene arriba A la leche que se viene arriba, de verdad Es que nos complicamos solos De verdad, Dios mío de mi vida Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada, te lo prometo No entiendo nada, te lo prometo Es increíble Ahora quedan 4 más el descuento Y con 1, 2 y leche viniendo hacia arriba Y con 1, 2 y leche viniendo hacia arriba